Yo muy feliz de que hayas aceptado esta invitación a que participes con nosotros en este nuevo podcast que nosotros estamos haciendo. Somos una empresa de mercadotecnia y decidimos movernos un poco hacia los podcasts como mucha gente ya lo está haciendo, pero con un contexto diferente. El podcast se llama El Club de los Fracasados y queremos conocer los fracasos de la gente exitosa que los ha llevado a ese lugar. Cabe mencionar que cada uno de las caídas y los fracasos que tenemos es un escalón, es un peldaño para ese momento de gloria y cuando estás en la cúspide. Y eso es lo que nos interesa saber de ti. Vimos un video de TikTok tuyo donde hablabas de tu libro, un mensaje bastante fuerte donde hablabas sobre el por qué no vas a lograr lo que quieres lograr y pensamos que es un muy buen tema para la gente, pero sobre todo para los que están en la constante búsqueda del éxito, Moisés. Sí. Bueno, me gusta mucho el tema de tu podcast porque yo soy uno de los que cree que te tienes que hacer amigo de los fracasos. Si no te gusta fracasar, si tienes miedo a fracasar, que es la gran mayoría de la gente, le tiene miedo al fracaso y por eso nunca hace, porque dices que me voy a equivocar. Ahí viene también el tema del síndrome este del impostor, en donde yo no sé cómo es posible que yo, quien no tengo las capacidades, quien no tengo el conocimiento, quien no tengo la experiencia, voy a poder lograr esto. Entonces eso también se traduce en ese miedo al fracaso. Y hay una paradoja famosa ya, que es que la gente que ha logrado grandes niveles de éxito o de logro tiene más fracasos detrás de ellos que la gente que tú considerarías un fracaso completo. Sí. Entonces eso es parte de lo que yo digo, no? Te tienes que hacer amigo del fracaso porque si nunca haces nada, pues nunca aprendes y no aprendes a hacer las cosas hasta que las haces. Ahí no tú puedes leer todos los libros que quieras acerca de cómo nadar, natación en una alberca, de cómo flotar, de cómo inflar los pulmones o de cómo exhalar y demás. Realmente hasta que no te metes al agua y lo haces, no sabes nadar. Entonces necesitas la experiencia al mismo tiempo que el conocimiento para saber hacer, no? Y no vas a saber hacer si le tienes miedo al fracaso. Entonces, muy buen tema. Está padre. Gracias. Este y acerca del libro. Mi libro habla de la mediocridad. Le doy una personalidad a la mediocridad. Hablo de tu mente mediocre, de mi mente mediocre. Y es conocido. Ya sabemos que nuestra mente tiene dos operaciones y capacidades diferentes. La mente consciente y la mente subconsciente, no? En nuestra mente subconsciente o no consciente, vamos a llamarle así para no entrar en términos psicológicos que luego la gente me refuta, no? Nosotros tenemos una serie de creencias limitantes o de creencias simplemente, no? En nuestra cabeza que nos lleva a actuar como actuamos, pero todos pensamos que, que somos nuestros cinco sentidos, no? Que son nuestra ventana al mundo, pero esa es nuestra mente consciente y nuestra mente consciente tiene una capacidad de, de procesamiento de información muy limitada comparada con nuestra mente inconsciente. Ahí están todas nuestras memorias a largo plazo. Ahí están todo, todo, todo realmente, eh, todo nuestro crecimiento desde que nacimos hasta ahora y que conforman, pues la personalidad que tenemos, no? Entonces de repente tú tienes creencias, digamos, limitantes del dinero, no? Por ahí, pues yo no soy bueno para las matemáticas o que eso de los temas de dinero, pues los ve mi marido, no? O los ve mi papá o a lo mejor mi papá siempre dijo cosas como el dinero es sucio, no? No lo toques o el dinero es la, la, la fuente de todo, de toda la maldad y demás. Todos los males. Tú generas, tú generas ciertas limitantes en tu subconsciente de las cuales, como bien lo dicen, no eres consciente, pero ahí están. Y entonces estás peleado con el dinero, estás peleado con el lograr, estás peleado con el mantenerte incómodo, estás peleado con el fracaso. Entonces de eso habla mi libro y de cómo hay ciertos principios psicológicos, ciertos, hay muchos estudios de comportamiento humano y demás que prueban por qué todos tomamos decisiones muy similares y seguimos el mismo camino buscando las mismas cosas, no? Metas, sueños y hasta valores genéricos. Entonces esa es la, la, si te pudiera resumir el libro, ese es. Ok, vamos a retroceder un poco. Me gusta mucho retroceder para poder tener un contexto mayor de la persona con la que estamos platicando, porque la intención es conocerte, Moisés. Hay que mencionar que jamás en la vida habíamos charlado, nunca nos habíamos visto tú y yo y hay muchas, muchas ganas de conocerte y de lo que te rodea a ti. En lo que pudimos, tratamos de hacer nuestra tarea de investigar y de conocer a nuestro, a nuestro invitado, vimos que tú en tu descripción de tu perfil mencionabas que tú eras de los mediocres. Si estoy bien o me corriges? Sí, todos somos mediocres. Ok, ahí me gustaría que empezáramos a platicar cómo es ese, ese Moisés de ese momento y hace cuánto. Bueno, es que también hay, también hay capas, ¿no? Yo por decirte algo, puedo ser mediocre en un hobby, ¿no? Este, me gusta jugar al tenis y aprendí, empecé a tomar clases para jugar tenis y la verdad es que nunca voy a ser bueno en el tenis, pero lo disfruto. Entonces vale ser mediocre, se vale ser malo, se vale ser del montón, pero a lo mejor como esposo, como padre, como hijo, quiero ser excepcional. Entonces ahí es donde no quiero ser del montón, no quiero ser como cualquier otro, sino que quiero ser excepcional. No me quiero meter en temas de dinero y de trabajo porque no, pero, pero es así. Entonces todos somos, todos tenemos un cierto nivel de mediocridad en ciertas cosas que está bien, está padre, pero al final yo creo que el, el, la gran conclusión y el gran aprendizaje que tuve yo al escribir el libro es que el salirte de ser del montón quiere decir que crees la vida que tú quieres crear. Este Earl Nightingale define el éxito como la búsqueda progresiva de un ideal. A mí me gusta cambiar eso y decir el éxito es la búsqueda progresiva de una vida que vale la pena vivir para ti, porque cada quien su vida. Ajá. Entonces yo creo que ese, por eso te digo, todos somos mediocres, sí, pero hay capas, hay niveles y hay este, eh, como te diré, ser, ser del montón. Pues sí, todos somos del montón porque somos creados y enseñados y programados de una manera muy similar. Ok. Pero, pero cabe en cada uno saber en qué quiere destacar y por qué. Bien. Entonces, eh, al mencionar esto no es malo, es que la, la palabra del, del mediocre la hemos utilizado tanto como para señalar y darle una connotación despectivas a las personas en sus acciones, vivir y estar. de siempre. Y decir que somos o eres o alguien es mediocre, pues ya lo estamos colgando, ¿no? O lo estamos juzgando, pero ahí está esta gran variante que tú estás mencionando que probablemente no es malo si yo soy mediocre en el deporte, pero puedo ser muy bueno en la lectura. ¿Voy bien? Sí, no, pero además, yo, yo hablo, y esto es parte de la, la introducción del libro, en donde le damos una canotación negativa a la palabra mediocre o mediocridad, como si fuera, eh, un insulto, ¿no? Y hasta diciendo, oye, tú eres mediocre, y la gente se siente, siente la, la necesidad de defenderse. La realidad es que la mediocridad simplemente habla de la media, de un promedio. O sea, algo que es mediocre es algo que no tiene una importancia mayor o menor a la media. Entonces, empezando por ahí, no es negativo, es una forma de describir promedio. Un promedio, sí. Y, y la verdad es que los países, por ejemplo, en política, en economía y demás, todo mundo le tira a que la clase media crezca, porque ese es la, la, el motor de la economía, ¿no? Es la gente que consume, es la gente que trabaja, es la gente que paga impuestos, eh, los ricos son muy pocos, los pobres, pues, no consumen, no trabajan, no producen. Entonces, tú quieres que la clase media crezca. La mediocridad no es mala, pero la consideramos como, como tú decías, un insulto, ¿no? Una palabra negativa. La hemos dedicado para, para desacreditar entonces. Así es. En este proceso no he tenido el gusto de leer tu libro, te voy a confesar. Hace de hoy que estás con nosotros, hace ocho días vimos un vídeo tuyo. Le comenté al equipo, por favor, busquen a Moisés, invítenlo, porque me gustaría platicar con él. Ese, ese mensaje que diste, la verdad es que me parece muy, muy potente. Y para tú escribir esto, Moisés, debiste de haber pasado por muchas cosas y me gustaría conocer ese proceso de todo ese, pues, amarguras, dulzuras que seguramente pasaste para llegar al final de este libro. Pues, mira, todo, todo es un proceso, ¿no? Yo, la verdad es que mi vida ha sido un, un caminar diferente. Creo que algo, algo tenía yo en la cabeza, quería yo hacer las cosas diferentes o no me, no me, no me, no me hacía sentido seguir el camino regular, ¿no? De hecho, en un momento en el libro hablo de cómo mi papá hizo, hizo todo diferente, ¿no? Mi papá tuvo un, una vida de esas, de esas que, que, que te gustaría leer, ¿no? A mí me encantaría que mi papá hubiera escrito un libro porque se fue de su casa a los 17 años, cruzó la frontera, se fue a Estados Unidos, trabajó en la marina mercante, se unió al ejército, eh, digo, no te voy a aburrir con la historia de mi papá, pero él hizo todo diferente, hizo todo diferente, regresó a México, puso un negocio, le fue muy bien, generó lana, ¿no? Y luego mi papá a mí, siendo que él hizo todo diferente, me trataba de convencer de que yo tenía que seguir las mismas metas, los mismos sueños y, y los mismos valores de toda la sociedad, ¿no? Pues, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, te tienes que portar bien, tienes que ir a la universidad y tener un título universitario, ¿no? Eh, tienes que tener novia, ya tienes novia, pues, cásate, ¿no? Ya te casaste, pues, tienes que tener hijos, o sea, la historia, ¿no? El, el, el menú, el menú de opciones que nos dan a todos, que a lo mejor no todos tenemos el mismo, pero es muy similar, ¿no? Si eres doctor, abogado, eh, ingeniero, qué padre, ¿no? Es un orgullo para tus padres, pero si eres, este, el dueño de la tortería, eh, no, no está tan padre, a lo mejor, a lo mejor es que es más lana como dueño de la tortería y generas mayor valor a los demás que, que el, que el abogado, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, siempre tuve esa cosquillita y luego yo vivía, nosotros éramos, pues, clase media, a lo mejor, este, clase media alta, no sé, ¿no? Pero vivíamos rodeados de vecinos en donde había de los que les iba muy bien y de los que les iba, no tan bien. Entonces, siempre me intrigó, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué el, el doctor no gana tanta lana o no maneja el coche bonito que maneja, pues, el dueño de la tortería, ¿no? Entonces, siempre tuve el éxito ahí como, ¿qué es el éxito y por qué una gente es exitosa y por qué otros no? Entonces, siempre sin, sin saberlo y sin preguntármelo, todo el tiempo estuve haciendo hipótesis de esto, ¿no? Y después mi vida me llevó a, a la aventura, escalé el Everest, ¿no? Y escalé los siete picos, el pico más alto de cada continente. Soy, soy el mexicano número veintinueve en escalar el Everest y el mexicano número nueve en escalar los siete picos. Estuve en un barco de vela año y medio, haciendo trabajos de marinería, que se yo, hubo un reality show a bordo y estoy en un reality show en Canadá, ¿no? Este, he dado cursos de buceo en todos los niveles. De hecho, me dediqué diez años de mi vida a explorar cuevas subterráneas y subacuáticas. Por eso estoy en Playa del Carmen, porque aquí me trajo ese, ese deporte y esa pasión, ¿no? Entrené incluso, este, instructores de buceo y demás. Entonces, mi vida ha sido llena de, de, de aventura, pero toda esa aventura siempre tiene una meta específica, ¿no? Quiero escalar una montaña, la cumbre está ahí, veo la cumbre y sé que puedo llegar a la cumbre, ¿no? Y después, yo soy ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial, salí de la universidad con un diplomado y este, y una especialidad, y ya sabes, salí, dije, ¿y ahora qué, no? Ya no. Soy completamente ignorante e inútil, no sé nada. Sí, 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 así salimos todos de la universidad. ¿Qué voy a buscar, no? ¿Qué trabajo? ¿Y cómo voy a la entrevista? Y, y bueno, afortunadamente yo tenía mi pasión del buceo y me fui a, a, a seguir mi vida, este, diferente, pero estando en Playa del Carmen, pues también pones atención de lo que está pasando alrededor y empecé a, a buscar inversiones, ¿no? Mi primera inversión, compré una casita vieja, medio, medio caída y la construí, hice departamentos, ahí afortunadamente mi papá me pudo ayudar con un poquito de lana, eh, tenía ahí un terrenito que me había dejado mi abuela y lo vendí, y bueno, al final, este, ahí empezó mi camino en los negocios, ¿no? Y, y lo más curioso de todo es que ahorita que dices el club de los fracasados, se me vienen a la cabeza muchos de mis fracasos, ¿no? Intenté, este, con un socio armar una revista, he tenido restaurantes que los cerramos a los seis meses porque no han funcionado, eh, nos ha tocado, pues, durante la pandemia cerramos cuatro restaurantes, entonces fracaso hay un chorro, ¿no? Y te puedo hacer historias. Dime, dime. Me gustaría que pudiéramos hacer una pausa en ellos porque el, el curry y todo lo que logramos es impresionante. ¿Qué es lo que, lo que vemos de las personas? O sea, vemos el resultado, vemos el final. Si lo, lo quisiera poner en una, de una manera gráfica, el producto final de la persona ya echa un éxito. Como, como un todo. Pero para, para que llegaras a lo mejor a, o sea, yo, a mí me gustaría preguntarte, me dices, ¿ya escalé el Monte Everest? Ya, perdón, el, el, el qué? Sí, no lo alcancé. Sí, ok. Lo anoté bien. Seguramente tuviste que haber hecho muchas cosas para poder llegar a esa, a esa vez, a ese momento, a esa ocasión. Y eso es lo que me gustaría que me platicaras para que la gente le empiece a perder el miedo. A esos momentos de caídas que todas las tenemos. Y hay personas que las tienen más grandes que otras. Hay personas que las saben sobrellevar mejor que otras. Y hay personas que un rasponcito y se mueren. Entonces, regresamos un poco. Muy, sí, si te parece. Y me gustaría que, que te pudieras abrir muchísimo conmigo y con quien pueda ver esto, porque no sabemos a quién podamos tocar. Y, y se encuentra en un momento difícil y diga, si a él le pasó que hoy tiene un libro, que escaló montañas, que hizo buceo, que estuvo en reality, que no me pase a mí, que a lo mejor nada más tengo una chamba, dos hijos y una esposa que mantener. Entonces, sí se puede. Entonces, me gustaría que pudiéramos regresar a ese momento donde tenías una revista. ¿Cómo fue ese momento? O sea, tenías una revista y qué pasó con ella? Ah, bueno, la revista fue un proyecto que nosotros nos emocionaba mucho aquí en Playa del Carmen, hacer algo para la gente local y que la misma gente local tuviera la capacidad de pagar publicidad y verse, ¿no? De principio queríamos que la revista fuera gratuita, pero teníamos la intención de que la revista fuera pagada eventualmente, ¿no? Y queríamos hacer muy buena editorial, ¿no? Hacer historias, hacer cosas. Me acuerdo mucho de una de las primeras historias que hicimos. Había un basurero, una persona que barre las calles y que recoge la basura que barre aquí en Playa, que era albino, ¿no? De ascendencia, si tú quieres, maya, pero albino. Entonces, era un hijo, ¿no? Que todo el mundo conocía. Entonces, lo entrevistamos, le tomamos fotos, lo fuimos a ver, aprendimos cuáles eran sus miedos, sus dolores, ¿no? Que se yo. Y entonces hicimos toda una historia acerca de este ícono que toda la gente local de Playa lo conocía, ¿no? Entonces, esa era la intención y la verdad es que nos hicimos trato ahí con diferentes empresas y la gente se enganchó mucho hasta que había que poner dinero, ¿no? Y al final del día, pues, nos costó porque le invertimos, tuvimos que pagar sueldos porque había diseñadores, había escritores y demás y nunca jaló, nunca jaló y es muy difícil tomar la decisión de decir, ya no funcionó, de decir, hasta aquí, porque le quieres seguir echando, ¿no? Le quieres seguir metiendo tiempo, dinero, esfuerzo a algo porque a ti te apasiona, porque tú lo ves y te digo la verdad, si esa hubiera sido mi única, mi única, mi única, este, fuente de enfoque en ese momento, capaz si la hago funcionar, ¿no? Capaz si, porque nunca lo sabes, pero llega un momento donde te está quitando tanto tiempo, te está quitando tanta energía buena, te está quitando, pues, tantos recursos que lo tienes que soltar, porque dices, bueno, no, no voy a enganchar, no me voy a, no me voy a hundir con el barco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo otros barcos, entonces me tengo que enfocar, esto es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Tienes seis negocios y los seis negocios van más o menos y tú crees que los seis van a funcionar, la realidad es que los seis pueden funcionar, pero si no te enfocas en uno ninguno de los seis va a funcionar, te enfocas en uno, el que tú quieras y crece, y crece a niveles espectaculares pero la mayor parte de nosotros no nos enfocamos, queremos todo, ¿no? Igual es como la publicidad, dices, oye, es que tienes que crear un mercado ideal y la gente dice, no, yo le quiero vender a todos, no, pues es que así no funciona y ese fue el gran aprendizaje del fracaso de la revista, que la tuve que soltar y tuvimos que, bueno, yo en lo personal me tuve que enfocar en lo que me estaba dando de comer en ese momento ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto, Moisés? Cerca de un año ¿Un año? ¿Un año le metiste tiempo, dinero, esfuerzo? Sí, bueno, son seis meses antes de que puedas sacar la primera edición y para la primera edición ya traes la segunda y la tercera medio trabajadas, ¿no? Entonces fueron seis meses de trabajo pre y también empiezas con las ventas y después fueron seis meses de tratar de levantarla y la verdad es que la revista a mi gusto, obviamente, estoy sesgado en el juicio está muy bonita, tenía lo suyo ¿Cuál era el tema principal de la revista? El nombre de la revista era Lo Local y el tema principal era de la gente local de la zona, ¿no? O sea, los editoriales y todo ese tema era el tema principal y después teníamos todo lo que era la publicidad, ¿no? Tú sabes, hoy abres una revista, la que tú quieras, ¿no? Y las primeras tres o cuatro hojas son pura publicidad fotos bonitas de relojes, perfumes y ropa, ¿no? Oye, entonces tú querías engrandecer la zona en la cual tú estabas a la gente local, los servicios, los productos ¿Quién estaba ahí? ¿La gente con la que vivías? ¿O con la que vives hoy actualmente? Claro, y era una forma de crear comunidad y era una forma de unirnos, ¿no? Digo, obviamente, siempre lo piensas con un retorno sobre la inversión porque es importante pero bueno, a veces se mete uno en cosas que no conoce como uno piensa, ¿no? Y el aprendizaje no es tan rápido también como uno piensa Claro, sí, sí, me imagino Ahora, este momento en tu vida que se tornó un fracaso, entre comillas que en futuro se vuelve, imagino que un escalón para este libro, porque ya traías la experiencia lo que aprendiste de esta revista ¿Cuánto de lo que hiciste en la revista y ese tiempo de ese año le metiste al libro? No te podría hablar de números digo, no, no te puedo hablar de un porcentaje No, no, sino en experiencias, en conocimiento en lo que sí te quedas porque el dinero lo pierdes, ¿no? Se va, viene, hoy tienes 100, mañana tienes 0 pero en lo que te quedaste, en lo que ganaste en la experiencia para el siguiente paso que era este momento Fue un gran aprendizaje Fue un gran aprendizaje en cuanto a muchas cosas ¿no? A cómo hablas con la gente, por ejemplo La gente, siempre que tú traes un proyecto ambicioso en donde tú crees, ¿no? Y tú traes esa creencia y esa ilusión de que vas a agregar un valor tanto a la comunidad, como a las empresas como a la gente y demás La gente te habla muy bonito y te dice, sí, yo le entro, claro, ¿no? Pero la gente al final cuando le tocas la cartera ya no te habla tan bonito o ya te, ¿no? Ahora el famoso ghosting antes no se usaba el ghosting pero ahora te dejan de contestar los mensajes El aprendizaje con, por ejemplo yo tenía un socio que era el director de la revista y también mi socio era muy visionario es muy visionario y muy, muy locochón muy fumado y de repente traerlo a la tierra era un tema difícil, ¿no? Y yo lo dejé volar y la verdad es que también ese fue un aprendizaje para mí no hay que, o sea, no si es un negocio y si es algo que, concreto lo tenemos que solucionar Él se dejó llevar también porque la gente de los diferentes negocios le hablaban bonito, ¿no? Y pues si te hablan bonito y te sacan cosas gratis por ejemplo, hicimos sesiones de fotos a restaurantes y a bares y demás gratis porque queríamos su negocio queríamos que ellos fueran parte de la publicidad de nuestra revista pero al final dimos demasiado y no recibimos a cambio cuando a nosotros se nos acabó el capital de trabajo se nos acabó la inversión pues nadie vino a ayudarnos nadie vino a rescatarnos toda esa gente que nos hablaba bonito y a toda esa gente que nosotros ayudamos en su momento ¿dónde están? no, no ya no los viste así es entonces sí fue un gran aprendizaje un gran aprendizaje también un algo algo que tiene que ver es mucho tu autocontrol ¿no? porque de repente pues te enojas y dices oye pero pues yo le ayudé y ahora pero al final del día pues sí tú le ayudaste porque tú quisiste y pues ni modo ¿no? bien esto esto en este en este tema del libro me llama la atención que has hecho algo sumamente importante en cuestión de cuidar a las personas con las que trabajas que es dar clases de buceo tienes algo así como unos matices muy muy diferentes has escrito un libro estuviste en un reality dabas clases de buceo certificabas personas que certificaban otras personas ¿sí entendí bien? sí 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 ¿cuál ha sido tu experiencia más valiosa que nació de esta de este momento en tu vida o de esta profesión la cual tú tienes yo creo que lo más importante y la razón por la cual te metes a dar clases es porque quieres compartir la experiencia que tú tuviste o que tú tienes yo me acuerdo todavía de mis alumnos de el nivel más básico de aguas abiertas cuando llegan al mar ¿no? y cómo salen emocionados de de ver lo que vieron y que a lo mejor para alguien un poquito más experimentado es un buceo cualquiera ¿no? entonces no había muchos peces no no había mucho coral pero la gente sale sale con un con un éxtasis con una satisfacción que que no le hubiera dado otra cosa y después yo creo que es el mismo tema ¿no? cuando empecé a dar cursos de cueva la cueva es algo es surreal ¿no? es un mundo aparte porque te metes a estos a estos túneles y a estas bóvedas súper decoradas que parece que estás entrando a otro mundo y en donde todo lo que traes es tu lamparita digo ahora la tecnología de iluminación ha aumentado mucho pero en aquel entonces digo si bien iluminaban bastante pues era un pequeño halo de luz y demás y hay mucho riesgo que se puede controlar con protocolos ¿no? el buceo en cuevas hubo muchísimos accidentes y generaron como que un un protocolo de entrada un protocolo de salida para evitar el mayor número de accidentes posibles ¿no? ya no entrabas con un tanque entrabas con dos siempre traes redundancia buceas a tercios en vez de bucear a cavarte el aire muchas cosas ¿no? con una línea de vida para no perderte en caso de que no veas muchos protocolos a mí me encanta el como que los trabajos donde hay mucho muchas cuestiones técnicas físicas y de protocolos como la escalada como el buceo como ese tipo de cosas ¿no? y el poder compartir también esa experiencia de cómo siguiendo los protocolos puedes hacer lo que tú quieras de manera segura o bueno con un riesgo controlado me motivaba impresionantemente mucho me gusta me gusta lo que me comentas porque va muy relacionado con tu profesión que eres ingeniero industrial 100% apegado a las normas y a como se deben de ser las cosas pero yo como una persona cualquiera que tiene una gran ignorancia en lo que tú haces a mí lo que me sorprende es cómo tienes vidas en tus manos porque al final del día si yo voy y tomo una clase de buceo contigo siendo un inexperto que probablemente sea la tercera vez que voy a nadar o a la playa o al mar yo pongo mi vida en tus manos y tú tienes la vida de tus alumnos y eso es una gran responsabilidad que es difícil de cargar en tus hombros cómo lo vives yo creo que nunca lo vi así y yo creo que la la intención cuando estás enseñando buceo es que la vida de las personas esté en las manos de ellas y enseñarles cómo hacerlo de la manera más segura pero tengo una historia que si me permites te la cuento por favor tuve unos alumnos que hicieron el curso ellos ya eran ya eran buzos experimentados uno de ellos era un instructor de aguas abiertas ¿no? del buceo más básico recreativo ellos vinieron y hicieron el curso de cuevas conmigo era una pareja y regresaron al siguiente año para que yo los guiara en cuevas entonces los llevé a cuevas bonitas ya sabes hicimos ejercicios más complejos y fuimos a lugares más decorados a donde no llevas simplemente alumnos en un buceo en donde tienes que hacer una pues es navegación compleja y tienes que brincar de una línea a otra al regresar mis alumnos con todo y que pones una flechita para indicar dónde está la salida mis alumnos ya iban hacia adentro de la cueva o sea iban para perderse y yo venía recogiendo el carrete entonces digo eso se parece a mis alumnos y además estás adentro de una cueva donde todo es oscuro y no hay más no hay nada y dejo caer el carrete y me voy como puedo los alcanzo y los detengo y les digo ¿dónde van? la salida es para allá y todavía me discuten sobre todo él me discutía no la salida es para allá todo esto abajo del agua sin poder hablar los agarré de los pelos y como pude y los llevé hacia la salida y al final me confiaron en mí llegamos a la salida y pues saliendo del agua estaban súper apenados yo no podía decir nada yo traía coraje traía frustración traía quedan mis alumnos quedan mis alumnos hicieron algo que no tenían que haber hecho y encima lo hicieron conmigo y ahí sí para que veas sentí esa responsabilidad de que si hubieran estado buceando solos algo les pudo haber pasado y ahorita me vino a la cabeza esa historia ahorita que me preguntaste sí la verdad es que sí creo que es que es una gran responsabilidad tampoco no lo he visto como tú lo ves donde dices su seguridad está en ellos y y sí también tienes toda la razón y cuando estamos del otro lado en en este caso si yo digo bueno voy a a bucear con con Moisés él me va a enseñar y demás pues yo le cedo las responsabilidades a él y él se encarga de nosotros y tú vas en el otro contexto y entonces en este en este entorno se pueden generar problemas que gracias no los has tenido pero sí podría ser pero me llamaba mucho la atención esa esa importancia donde tú tienes esa gran responsabilidad al menos así lo veo yo de las personas con las que estás y ya lo mencionaste estás abajo del agua no puedes hablar no puedes ver y es un ecosistema totalmente ajeno a nosotros y cualquier descuido puede costarle la vida a quien sea no sí 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 es este es importante que siempre tengas la la mentalidad y el enfoque en lo que estás haciendo bien ahora platícame un poco Moisés la verdad es que me sorprende mucho toda toda tu tu carrera cómo es este tema de después de estar en el fondo del mar en lo más alto de los cielos escalar y es algo que siempre siempre me llamó mucho la atención desde chiquito yo me quería trepar a todos lados cuando estuve en la universidad tuve la la fortuna de de hacer escalada en roca un amigo mío su su hermano era instructor de escalada en roca y los fines de semana íbamos a escalar con él íbamos a lugares cercanos yo vivía en Ciudad de México y Ciudad de México está rodeada de montañas y hay muchos lugares para hacer escalada en roca y es algo que siempre me gustó mucho lo disfruté mucho y es otro otra de esas actividades que tiene mucho muchas cosas técnicas muchas cosas que tienes que aprender y protocolos y cosas de seguridad riesgo controlado y siempre dije cuando yo cumpla entre los 30 años y los 40 años yo tengo que escalar los 7 picos ¿por qué? porque es lo que escuchas es lo que escuchas de los grandes escaladores y es lo que escuchas de muchas cosas cuando cumplí me acuerdo 32 años 31 o 32 dije no he hecho nada en esta meta que yo tenía de escalar y entonces busqué empecé en línea busqué y encontré un curso de rescate en glacial yo algo que no tenía nada de experiencia era en hielo en nieve y para subir grandes montañas pues necesitas escalar en hielo en glaciares y me fui a Alaska sin tener ni idea de lo que estaba haciendo a vivir 12 días en un glaciar y hacer ejercicios de rescate en glaciar sin el equipo adecuado sin este sin conocimiento los protocolos a lo que estabas acostumbrado afortunadamente digo los instructores fueron muy buenos conseguí equipo rentado y demás y aprendí fue fueron 12 días de sufrir nos llovió hacía frío nunca se secaron mis botas casi no dormía luego te tienes que cocinar tú solo son puras comidas secas este el agua la descongelas del glaciar y demás entonces fueron 12 días de sufrir y me encantaron lo disfrutaste al máximo sí y entonces mi compañero de tienda de ese curso quería escalar el Denali que es la montaña más alta de Norteamérica y está en Alaska y él ya tenía toda la la infraestructura ya tenía todo hecho la expedición y demás y me dijo ¿por qué no te unes? yo bueno entonces dos meses después regresé a Alaska y escalé el Denali con este amigo dos meses después me parece me parece muy fascinante esto que mencionas a pesar de que la pasaste mal a pesar de que sufriste y las situaciones las las situaciones no fueron las mejores lo disfrutaste o sea lo viviste con amor con cariño sí y bueno uno está hecho para ciertas cosas creo que yo estaba hecho para eso y fue ha sido una experiencia increíble increíble y algo de lo que hablo también en el libro mucho de esta experiencia es que yo por ejemplo yo quería ser montañista pero yo no quería ser montañista por llegar a la cumbre yo quería ser montañista por ser montañista por poder manejar las cuerdas y vivir ahí en la montaña y avanzar y seguir progresando con una meta con un sueño fijo como que a mí me movía más el ser que el lograr y creo que gracias a que mi meta era ser montañista y no alcanzar la cumbre se me dieron muchas cumbres está está bastante interesante eso que acabas de mencionar lo podrás repetir no sé si lo puedes hacer con esa misma pasión porque fue tan rápido que no alcanzo todavía a digerirlo que yo siento hoy viéndolo en retrospectiva mi meta era ser montañista yo no quería llegar a la bueno sí quería llegar a la cumbre obviamente no todo el mundo lo quiere pero mi meta era vivir esa vida de montaña de poder manejar las cuerdas el equipo técnico de manejar las capas las capas de ropa son súper importantes poder manejar todo el equipo de acampada seguir progresando con una meta un sueño fijo pero sí siempre seguir progresando y entonces yo me preocupaba o sea mi meta era más ser que lograr yo no quería la cumbre tanto como el tema de ser montañista entonces creo que afortunadamente por querer ser se me dieron muchas cumbres y en base a esto que me mencionas y en base a esto que tú dices y en base al video que estoy viendo que fue el que nos dieron las ganas de conocerte más ¿cómo podemos? porque yo me considero dentro de la gente que está dentro de este video donde dices quieres bajar de peso y no lo logras y hablar de eso para mí es un tema doloroso que mueve heridas y emociones porque sabes si es difícil y yo también a veces pienso a lo mejor también para la gente que tiene problemas económicos es difícil y a lo mejor para la gente que tiene problemas para progresar es difícil pero como en el contexto de lo que mencionas del libro podríamos avanzar muy porque pues si tocas fibras humanas bastante sensibles y me gustaría poder avanzar y crecer junto con junto con esto que tú estás mencionando y que estás hablando en tu libro muy ok mira el tema de ese video lo hice y lo publiqué para regalar copias de mi libro en en digital ¿no? entonces por eso por eso puse esas esas cosas y le preguntaba a la gente que si querían el libro lo único que me tenían que decir era cuál era el reto más importante que tenían que resolver en este momento me escribieron alrededor de 350 personas más o menos siguen llegando ¿no? porque como es TikTok sigue vivo yo te diría que el 90% de las personas me preguntaron me dijeron que su reto más importante era libertad financiera y pérdida de peso increíble ¿no? o sea mucha gente tiene estos problemas ahora te puedo contar mi camino yo yo me considero que fui un niño gordo ¿no? niño con sobrepeso pero es una etiqueta que yo me puse nadie me la puso ¿no? es un es un tema personal yo era de los que ya sabes ya en la adolescencia era de los que íbamos a alguna fiesta o había alberca y demás y siempre era de los que se esperaba al final para no quitarse la camiseta porque me da pena enseñar la panza ¿no? traía yo ropa medio apretada y me sentaba cruzaba los brazos para que no se me viera la panza pero un tema personal que a nadie le importa lo único que le importaba era yo empecé a hacer ejercicio bueno ya sabes como un niño te meten a clases o algún deporte ¿no? extracurricular pero yo empecé a hacer deporte porque yo quería perder peso y me metí a hacer natación y luego iba y corría porque es lo más fácil me pongo tenis y corro y así voy a bajar de peso lo más curioso de todo es que yo empecé a correr y encontré a un grupo de personas que corría y me enganché con ellos y empecé a entrenar para correr y después uno de ellos era triatleta y me invitó a hacer triatlón entonces me compré una bici que no tenía nada que ver con triatlón pero bueno según yo esa bici me iba a llevar y como ya nadaba yo en la alberca olímpica Francisco Márquez pues empecé a entrenar con el equipo de natación porque conocía yo al entrenador y es bien curioso porque yo quería bajar de peso yo me seguía viendo al espejo y me veía como un niño gordo y de repente ya en la universidad me di cuenta me sorprendí porque mis compañeros a mí me tenían catalogado como un atleta y yo me tenía catalogado como un niño gordo entonces dije a ver espérame y por qué soy atleta ah pues soy atleta porque entreno dos o tres horas al día me he visto con ropa deportiva saben que los fines de semana me voy a entrenar o me voy a hacer alguna carrera y de repente la historia que yo me contaba de quién era yo cambió ah pues soy un atleta y sí sí soy atleta y y no te puedo decir cuándo cambió la historia porque yo no me di cuenta pero sí te puedo decir que tengo años que estoy contento con mi cuerpo y creo que el mismo fenómeno que te conté de yo quería ser montañista y no llegar a la cumbre es el mismo fenómeno por el cual la gente no llega a su peso ideal o a su cuerpo ideal porque tú ves la pérdida de peso como una restricción como una como una dieta yo quiero hacer una dieta de tres meses para verme bien en el verano en traje de baño oye ya no me quedan los pantalones entonces pues quiero regresar a la a la talla que yo era hace cinco años y entonces lo ves como una meta de corto plazo y tienes que restringir para llegar a esa meta oye pues ya no voy a comer donas no voy a comer grasa no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro y encima me voy a forzar a hacer ejercicio entonces creo que este es un tema de 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 personalidad eso que te decía yo de la historia que te cuentas entonces si tú en vez de pensar en quiero bajar de peso empiezas a pensar en quiero ser una persona más saludable o quiero quiero ser una persona más activa no cambia todo o sea por decirte algo siempre llegas a un centro comercial al súper a la tienda y te quieres estacionar en el lugar más cercano donde vas que cambia caminar 100 metros 200 metros no cambia nada llegas a unas escaleras eléctricas agárralas de al lado sube las escaleras no tomes el elevador y ese es un tema que te cambia la mentalidad y tú dices yo soy una persona activa porque no voy a subir las escaleras cuando te ofrecen la segunda dona no yo soy una persona activa no como dos donas me como una y entonces ya no estás restringiendo estás cambiando la historia que te cuentas de quién eres tú y eso es lo que te lleva a una pérdida de peso no sólo real y no sólo la que tú buscas sino una que es sustentable porque lo que tienes que buscar es un estilo de vida sí o sea que sea a largo plazo y no nada más para el verano y pasando el verano vuelvo a lo mismo y se convierten los rebotes que tenemos las personas que sufrimos de sobrepeso ¿sufre uno de sobrepeso en tu perspectiva muy sufre uno de falta de control sufre uno de falta de amor propio o cuál sería el ingrediente que en tu perspectiva y en tu experiencia hacia este tema es el que falta yo creo que el tema es la gratificación inmediata tú tú ves el el placer inmediato en la comida en la dona yo siempre siempre uso la dona y hasta mis amigos me dicen ya no odies las donas y no no las oye me encantan me encantan las donas y por eso la uso de ejemplo pero es yo me como la dona y tengo un shot de dopamina que me da un placer inmediato no deja tú lo que hacen los carbohidratos y que te vuelve a dar hambre rápido porque son carbohidratos y los quemas rápido todo eso déjalo de lado y es lo mismo que pasa con la gente que no puede ahorrar no porque la dopamina o el placer inmediato te lo da la compra absurda en Amazon o la compra absurda en el súper o lo que sea no porque quieres la ropita de marca porque te importa no se ve igual una camiseta de marca que una de no marca sobre todo si estás tratando de construir tu libertad financiera pero la el placer de tener el reloj de tener el coche de te endeudas y es ese placer inmediato entonces no sabemos aguantarnos las ganas de ese placer para poder lograr lo que queremos o sea si tú haces algo consistentemente durante un año te vas a ser bueno en lo que sea entonces si tú ahorras un año y dices 20% de todo lo que gane lo voy a meter en este cajón y terminando el año lo voy a invertir te aseguro que vas a tener una buena lana para invertir si tú dices todo este año me voy a preocupar por tener un estilo de vida saludable vas a conseguir el cuerpo que estás buscando el problema es que pasan tres semanas esto no es para mí o dices no ves progreso no ves ese progreso rápido y entonces no está el shot de dopamina no está la felicidad de verte al espejo y decir ya tengo cuadritos imagínate si yo te dijera oye dame 10 mil pesos y en cuanto los pagas tienes cuadritos en el abdomen me hacía millonario si claro el negocio y te podría cobrar un millón de pesos y habría muchísima gente que me los pagaría y la larga si no existe pero lo más curioso de todo es que todos sabemos más o menos mejor o peor lo que tenemos que hacer para perder para tener una pérdida de peso y un cuerpo más saludable y no lo hacemos y es esa consistencia entonces nos damos por vencidos muy fácil no tenemos paciencia no nos podemos nunca nos comprometemos con el proceso y el proceso es el que te trae todas las metas proceso una palabra bastante difícil muy larga y de una recompensa muy muy lejana es como la gente que no quiere no le gusta su trabajo inicia el lunes y el sábado lo ve lejísimos ¿no? pero fíjate trabajar un año en en tu salud en tu cuerpo o trabajar un año en tu ahorro en tu negocio en lo que sea sufrir un año ¿no? porque lo vas a sufrir puede traer beneficios para toda la vida ¿por qué no hacerlo? ¿no? o sea tener tener diabetes tener este colesterol alto tener ácido úrico tener todas estas enfermedades silenciosas que además matan un montón de gente es más difícil que tener un estilo de vida saludable si si tienes toda la razón pero no te dan placer pero no dan placer entonces este este tema está relacionado al placer que nos generan estas pequeñas recompensas que nos damos a cada a cada momento a cada hora o cada día o cada fin de quincena cuando gastamos en algo que no deberíamos en lugar de ahorrar y hacer ese 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 guardadito para el negocio que queremos así es te lo voy a resumir bien fácil tienes dos personas en tu cerebro ¿no? así como el diablito y el ángel de las caricaturas pero esta es tu persona de la noche y tu persona de en la mañana entonces tu persona de en la noche está muy a gusto en el sillón comiéndose unas papitas y luego una dona y este y viendo Netflix y entonces terminas de ver el capítulo de la serie que te gusta y dices ah pues voy a ver otro y voy a ver otro y la pasaste muy bien te vas a dormir que se yo tu persona de la mañana se levanta a las 7 de la mañana y dice la madre otra vez me dormí tarde me desvelé este comí de más no dormí bien y tengo esa presentación en el trabajo o tengo que quería yo ir a hacer ejercicio ya no voy a ir a hacer ejercicio que se yo odio a mi persona de en la noche pero hoy sí esta noche me estoy comprometiendo me voy a dormir temprano voy a cenar saludable y mañana otra vez en la mañana me voy a ir a entrenar ahora sí llega la persona de en la noche y que crees se vuelve a encontrar con Netflix se vuelve a encontrar las papitas se vuelve a encontrar la dona y se vuelve a desvelar entonces la diferencia entre todo lo que quieres y lo que tienes es el día entre tu persona de la mañana y tu persona de en la noche es lo mismo tú comprometes y no tú todos comprometemos a nuestra persona futura a hacer cosas que cuando llegamos a ser la persona futura no las cumplimos cuando vuelvo a ir al Starbucks a comprarme café no me voy a comprar la dona pero llegas al Starbucks huele tan rico el café que se te antoja la dona y te la comes entonces te comprometiste algo que no cumpliste y esa es la única diferencia entre lograr lo que quieras y lo que tienes cuando si me está haciendo sentido esto que me estás diciendo y en los momentos que vas logrando este control sobre ti mismo otras áreas mejoran todo mejora hay muchísimos autores que te dicen tienes que tener una rutina mañanera te tienes que levantar temprano tienes que hacer meditación te tienes que bañar con agua fría en fin todos tienen tienes que tener agradecimiento todos tienen una rutina mañanera diferente la realidad es que la rutina mañanera no es lo que importa lo que importa es que al cambiar tu rutina mañanera le estás enseñando a tu cuerpo que tú estás a cargo si te bañas con agua fría todos los días le estás enseñando a tu cuerpo que no te gusta el agua fría y la sufres cada vez que te bañas y te bañas en dos minutos pero le estás enseñando que puedes hacer cosas difíciles los humanos estamos no programados sino estamos hechos para que la vida sea de su vida y empinada nos tiene que costar trabajo nos tiene que costar trabajo pero tenemos que ver progreso porque si no vemos progreso nos sentamos nos sentamos y nos acoplamos y queremos estar cómodos entonces yo creo que esa es la gran diferencia que le enseñas a tu cuerpo que el que está a cargo eres tú y luego el tema del estilo de vida de que te convenzas de lo que tú eres porque si tú eres un escritor por decirte algo para escribir un libro pues necesitas sentarte en la computadora y escribir todos los días y hay veces que sale pura basura y hay veces que salen cosas padres que hasta tú las lees y dices órale yo escribí eso y no te la crees pero si no te sientas a escribir nunca va a salir lo bueno si tú esperas a que llegue la inspiración pues vas a escribir cada seis meses ahora la inspiración llega cuando haces no llega solita entonces te sientas a escribir y pues sale pura basura pero si salen tres líneas así de oro ya la hiciste y estuviste tres horas en la computadora bueno te tienes que sentar en la computadora ok este James Clear el autor de hábitos atómicos decía que él siempre esperaba que llegara la inspiración para poder escribir el libro dice afortunadamente en mi caso la inspiración siempre llega a las nueve de la mañana ¿por qué? pues porque todos los días a las nueve de la mañana se sentaba a escribir ok o sea ese era su ese era su ritual de iniciación para claro la inspiración llega cuando ya te sentaste y cuando ya estás en la computadora y cuando ya estás escribiendo tonterías ahí de repente te llega esta buena ¿no? impresionante la verdad es que si me hace mucho sentido te voy a platicar algo te voy a compartir algo de regreso en mi persona yo también he sufrido yo he sufrido así de sobrepeso desde niño hasta el día de hoy y ha habido capítulos en mi vida donde he bajado de peso y después vuelvo a subir de peso y he habido capítulos donde estoy bien entrado yendo a un gimnasio a mí me gusta el crossfit mejor dicho yendo al crossfit y después ya no voy y son momentos muy diferentes de mi vida la persona que yo soy inclusive llega a cambiar y es gratificante ver cuando vas en mi caso voy perdiendo voy perdiendo peso voy mejorando la estructura de mi cuerpo como me veo como me siento inclusive hasta como hablo con la gente y ahora que por ejemplo en este momento creo que ha sido uno de los momentos en los cuales he estado más alto de peso y no lo vi hasta el día de ayer el día lunes fui a dar una conferencia a una universidad y no me había visto o sea no me había visto en un video o en una foto no me había visto más que de frente como ahorita que veo o sea te veo a ti y veo el cuadrito donde estoy yo pero no me había visto y me hicieron una toma por detrás la persona que estaba grabando y me dije no puede ser o sea no me había visto que tan mal estoy y yo creo que así mucha gente no nos vemos ni que tan mal estamos en el mismo tema de que yo te estoy hablando y en temas financieros porque hay gente que hice una entrevista en la mañana y el chico nos decía tenía una gran deuda pedí un préstamo fui pagué ese préstamo con otro préstamo después el otro préstamo tuve que ir a pedir más dinero para ahora pagar el segundo préstamo y se convirtió en un problema y nunca me había dado cuenta de que tan mal estaba eso a que lo a que lo tú a que crees que lo podamos o sea a que se lo a quien le damos esa responsabilidad si quiere encontrar la palabra híjole pues es que la responsabilidad siempre es tuya o mía siempre siempre buscamos responsabilidad buscamos culpables de todo no es que la economía está mal es que ganó el peje o no ganó el peje es que este el gobierno el clima todas las circunstancias buscamos echarles la culpa ¿por qué? porque buscamos no tener la culpa nosotros o sea el único culpable el único culpable de que tú tengas sobrepeso eres tú y el único culpable de que una persona esté endeudada pues es esa persona ¿no? es muy fácil o sea la persona que esté endeudada pues güey necesitas empezar a decir que no necesitas dejar de comprar cosas que no necesitas necesitas empezar a una de dos o a ahorrar o más bien las dos a ahorrar y a generar más ingresos ¿no? entonces siempre la responsabilidad está en uno y creo que esa es la parte más difícil reconocer esa responsabilidad y y nos llevan por ejemplo te digo que que menciono muchos estudios de comportamiento humano en el libro hay un hay una presión social que que siempre caemos en ella ¿no? por decirte algo este pues estoy tratando de dejar de tomar alcohol pero me voy a una este una reunión y todo el mundo está tomando vino y pidieron la botella y este híjole bueno me voy a echar una copita ¿no? y pues la presión social me hizo tomar esa copa y no seguir con mi con mi compromiso de dejar de tomar alcohol o de dejar de comer este grasas saturadas o dejar de comer este sí comida procesada ultraprocesada ¿no? lo mismo es que mi vecino pues ya se compró coche nuevo pues tengo que cambiar mi coche ¿no? o ese tipo de presiones y siempre nos estamos comparando con el de al lado y es que el de al lado tiene y es que el de al lado tiene y siempre estamos buscando el tener pero el tener no es por el tener o sea al contrario si tú buscas tener siempre estás buscando el querer quiero 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 y entonces cuando tienes pues ya no es suficiente porque lo único que quieres es querer ¿no? y ese querer es el que te lleva pues es una mentalidad de del que no hay del que no tengo ¿no? de pobreza si tú quieres en vez de pensar tengo todo esto estoy bien conmigo por esto y esto y esto y esto y estoy construyendo esto siempre buscamos el querer es es así lo entiendo como veo lo que no tengo y lo que tengo no lo veo bueno por un lado mis cosas negativas no las veo porque le echo la culpa al mundo le echo la culpa a la mosca que pasó y le echo la culpa a las circunstancias y después quiero puras cosas externas puras puras pues puros shots de dopamina ¿no? quiero comprarme el reloj nuevo pero después dos meses después de que ya tengo el reloj nuevo pues ya quiero otro o sea ya no lo disfruto igual porque realmente la dopamina venía del querer y conseguir y ya ¿no? hay gente que acumula pide cosas en Amazon y acumula y acumula y acumula es más hay gente que digo esto ya es un trastorno mental ¿no? pero hay gente que que sigue pidiendo en Amazon y ni siquiera abre las cajas porque el shot de dopamina viene del pedir del comprar no viene del recibir está bien loco eso ¿no? y después con el tema del sobrepeso y del tema de las deudas creo que cuando uno se hace cargo de lo que tiene y cambias la mentalidad cambias esa historia que te cuentas ¿no? porque tú me dices a mí me gusta el crossfit y yo lo que yo lo que le decía yo fui entrenador de crossfit tuve un tuve un gimnasio de crossfit este yo lo que yo lo que le decía a mis alumnos a mis a mis atletas y sobre todo hablando de nutrición y de peso ¿no? porque siempre es típico el hombre que le quiere meter más peso a la barra ¿no? no pues el de al lado está haciendo sentadillas con el doble de peso oye pues yo quiero más rápido ¿no? no o sea es cosa tuya y la competencia es contigo ¿no? pero tienes que ver cambios poco a poco o sea voltear hacia atrás ¿no? si dices voy a dejar de comer voy a dejar de tomar refresco y deja tú el refresco ¿no? en vez de tomarme 10 en el día me voy a tomar uno o dos vas tomando decisiones poco a poco que van generando cambios pero no cambios en tu físico sino cambios en tu mente entonces el tomar si te tomabas 10 refrescos y lograste tomarte dos después de un mes ya tu tu norma tu estándar son dos refrescos entonces siempre tienes que voltear atrás y decir wey yo me tomaba 10 refrescos hoy me tomo dos yo me comía 10 tortillas con la comida hoy me como dos yo me echaba dos tortas me como una y la pido con doble proteína ¿no? este entonces nunca estás restringiendo simplemente estás cambiando quien eres el mayor el mayor este esto lo dijo Mark Twain decía que lo que lo que consigues lo que importa cuando llegas a tus metas no es realmente lo que lograste sino en quien te conviertes entonces por decirte algo no importa cuando llegas al al vamos a ponerle al millón de seguidores en redes sociales o no importa cuando llegas al millón de pesos en el banco o no importa cuando llegas a a escribir el libro no importa cuando llegas a tener tu propio podcast lo que importa es en quien te conviertes porque para llegar a todo lo que lo que lo que vale la pena tú cambias como persona ahora si te cuesta tener un trabajo perder peso ¿por qué no tratas de cambiar tu persona antes para que te lleve también a la pérdida de peso? esto como el quise ser y termine logrando tal cual si me voló la cabeza eso que dijiste creo que es un punto de inflexión donde muchas personas podríamos tomar esto como bandera y usarlo todos los días ahora te agradezco esta parte tan tan inspiradora muy ahora regresando al libro no sé como tú lo estás viendo si te da más compromiso del que ya tenías por el tema que estás hablando porque pues al final del día es un tema sensible para muchas personas y el tema es motivar educar ayudar ¿qué fue lo que tú quisiste hacer cuando empezaste a escribir este libro y ahorita que ya nosotros por ahí te conocimos ya lo estamos viendo en redes sociales y quien ya lo va a leer ¿qué es lo que esperas? ¿cuál era la verdadera intención de todo esto? yo empecé este camino de escritura y de conferencias y de redes sociales con 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 la pasión por por inspirar a mis hijos tengo tengo dos niñas adolescentes y tengo este bueno tengo tengo un un este agregado que es el hijo de mi mujer que tiene 12 años que es mi hijo también y tengo gemelos niño y niña de 6 años y y siempre dije ¿qué les puedo dejar a mis hijos? ¿cómo les puedo explicar todo lo que he ido aprendiendo a través del tiempo para para que ellos puedan tener una buena vida? ¿no? porque todo lo que se escucha de lo que necesitas para tener una buena vida es el menú de opciones genérico que nos dan ¿no? lo de ir a la universidad y de cásate y no sé qué ¿no? entonces hijo es carro cuenta de banco y ¿cómo les explico que la verdadera felicidad y el verdadero logro está en generar una vida que para ti vale la pena? o sea vivir tu vida como tú la quieres vivir con con quién la quieres vivir trabajar en lo que te gusta para quién quieres que este que quiera tu trabajo ¿no? ¿a quién le vas a generar ese valor? ¿a quién lo vas a a quién vas a servir? ¿y cuánto vas a cobrar? ¿no? tener una una libertad en donde no es libertad sino es libertad de decisión de yo quiero construir mi vida como quiero construir mi vida ¿no? si yo quiero ser atleta voy a ser atleta si yo quiero ser arquitecto si quiero ser abogado pero no nada más ser abogado sino en qué me quiero especializar en qué quiero trabajar con qué tipo de gente o sea tener esa ¿cómo cómo 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 lo puedo decir? es este es un tema es una soberanía personal en donde tú eres el dueño de tu vida de tu de tu futuro y cuando sale tu video y recibes la respuesta de las personas que los puntos importantes para ellos son bajar de peso y situaciones económicas ¿qué es lo que te da? o sea eso te da apertura como por ejemplo a seguir con más allá de solo tener el libro dar este tipo de curso porque ya das cursos de de bus de buceo puedes dar los cursos de este tipo de de disciplinas ¿qué es lo que sigue muy? estoy estoy trabajando en en cursos me gustaría poder hacer algo un poquito más práctico de hecho tengo un estuve dando unas conferencias en línea post pandemia cuando estaba de moda que todo mundo tomaba ya sabes la cursitis todo mundo se inscribió todos los cursos en línea estuve dando unos cursos que le llamaba yo los cuatro escalones que hablan mucho de lo que habla el libro pero era más como que darle una perspectiva a la gente de su vida porque al final todo es percepción lo que yo creo es mi vida es mi realidad entonces de repente pues cuestionar a la gente o que la gente se cuestione y tenga ese autodescubrimiento de a ver por qué creo lo que creo y y qué conlleva eso porque al final el resultado de mi vida es el resultado de mis creencias y el resultado de mis creencias pues es el resultado de mis hábitos y de de mis pensamientos entonces si tú te empiezas a cuestionar y aprendes a cuestionarte y a pensar diferente pues puedes lograr lo que tú quieras ¿no? entonces ese es el tema y de eso se trata este curso de los cuatro escalones que te da esa visión esa perspectiva diferente de tu vida ¿no? y lo quiero hacer estilo TikTok con videos muy cortitos de cinco minutos máximo con un cuaderno de trabajo en donde a lo mejor si van a ser veinte videos pero pero que la gente pueda regresar y decir a ver este me suena ¿no? este me hace me hace clic ese me gustaría la verdad es que le traigo muchas ganas voy ahí como a la mitad estoy escribiendo otro libro que se llama La píldora mágica y este libro habla mucho de lo que te explicaba yo ahorita de la dopamina habla de por qué socialmente siempre buscamos la salida fácil buscamos esa pastillita mágica ¿no? que te decía yo si te vendo una pastilla que te da cuadritos inmediatamente me vuelvo millonario bueno siempre buscamos esa pastilla y no existe ¿no? al final sabemos que no existe pero pero lastimosamente no existe o sea te llevo te llevo por todo un caminito de la búsqueda de la pastilla mágica hasta que encuentres que la pastilla mágica eres tú son tus creencias son tus procesos y son tus decisiones la pastilla mágica eres tú revelador interesante alentador porque vemos quienes nos castigamos con que no somos quien quien quisiéramos ser y no sé no le atañimos a muchas cosas circunstancias no nací rico no fui a una buena escuela no soy güero no sé pero está bastante interesante eso donde la pastilla eres tú mismo y da esperanza ¿no? da mucho da mucha esperanza es que fíjate que esa historia que te cuentas me gustó el ejemplo de no fui güero este al único al único que le importa es a ti la demás gente te conoce como como quien eres tú y te conoce por por lo que eres ¿no? en cuanto a personalidad en cuanto a lo que les das en cuanto a lo que generas qué sé yo entonces si fueras güero chino este asiático diferente tailandés a nadie le importa porque sigues siendo tú ¿no? y y la gente se clava mucho en eso de ay pues es que yo no puedo porque porque no fui mujer yo no puedo porque soy chaparro yo no puedo porque no tengo un talento nato ¿no? y al final te das cuenta que el talento no es nato el talento se genera lo que pasa es que siempre generas talento en las cosas que te gustan entonces si a ti te gustaba jugar fútbol desde chiquito y jugabas fútbol todo el día y pateabas una pelota hasta dentro de tu casa y tu papá te odiaba por eso pues eres bueno para el fútbol ¿no? o sea es así los grandes músicos este los grandes hasta hasta los grandes billonarios gringos Bill Gates consiguió que lo dejaran entrar a las primeras computadoras en donde podía generar código de de adolescente o sea Bill Gates no arrancó de cero no fue no fue un golpe de suerte sino que generó el talento ¿no? los Beatles o sea hay unas historias increíbles este este Phelps ¿no? el mayor medallista en natación todos y ves sus historias y ves sus biografías generaron el talento nadie fue como tocado por la mano de Dios y decir tú serás no hasta hasta lo ves en cuanto a este a coeficiente intelectual que sí que hay gente que tiene una capacidad intelectual mayor pero al final del día no sé si sabes de este grupo que se llama Mensa que son los las personas con mayor coeficiente intelectual en el mundo pueden aplicar y se hacen parte del club creo que necesitas tener más de 130 de coeficiente intelectual ¿no? lo más curioso de todo es que son las personas que tienen el coeficiente intelectual más alto y hay de todo hay plomeros hay abogados hay científicos hay de todo hay perdedores así como hay ganadores entonces ¿qué quiere decir esto? que el coeficiente intelectual no trae el éxito ¿qué lo trae? para poder finalizar yo creo que el éxito es personal y si tú crees mira te le hemos puesto número al éxito si tengo tanta lana ya soy exitoso si tengo tantos seguidores ya soy exitoso si escribo un libro ya soy exitoso no el éxito es personal el éxito es esa búsqueda de la vida que tú quieres tener porque el éxito es para ti o sea la gente cree que que el tener lana es ser exitoso yo conozco millonarios que están deprimidos es más conozco millonarios que se han suicidado entonces tú dices oye una persona que tiene todo en la vida ¿por qué se suicida? pues es que no tenía todo ¿no? realmente él no se sentía como un éxito con todo y que tenía una cantidad de dinero increíble él no se sentía como una persona exitosa entonces el éxito no es el dinero yo más bien creo que el dinero es un síntoma de ser exitoso el dinero es un síntoma de ser exitoso me gusta también el libro ¿cuánto tiempo lo vas a tener en digital gratuito para la gente? ¿después dónde lo van a poder comprar? ¿cómo dices? regalé 250 libros y la plataforma en la que tengo el libro digital me bloqueó el tenerlo gratis entonces es una plataforma para yo poderlo vender directamente porque lo tengo en Amazon lo tengo en iTunes lo tengo en Kindle lo tengo en todas las plataformas pero todas obviamente te cobran una comisión y quieren un mínimo de precio entonces no lo podía yo poner barato entonces para yo poderlo vender barato lo puse directo en mi página que es a través de esta plataforma que ya me bloqueó el regalarlos y los lo pude poner al 50% de descuento que son 60 pesos la verdad es que es bien barato es un café en el Starbucks sí lo tengo al 50% de descuento directamente en mi página en la de moises-nava-falcón punto com y cuando te vas a la página de venta lo único que tienes que poner es no soy del montón y te da el descuento es el código no soy del montón y me repites es la página es moises www.moises-nava-falcón punto com punto com y ahí está la sección comprar libro y ahí lo lo compramos hay dos botones en cada sección el primer botón te lleva a Amazon y el segundo botón donde dice descargar del montón ese es el digital perfecto pues agradezco muchísimo tu tiempo Moises la verdad es que una charla bastante enriquecedora un gusto de conocer a una persona tan exitosa como tú y que está ocupada y preocupada en estos temas que son de importancia no sé nada más y nacional sino yo creo que también mundial todos tenemos un montón de problemas y necesitamos personas que nos ayuden a poder afrontarlos y herramientas que nos ayuden a poder mejorar cada día algo que quieras agregar en estos tres minutos que nos quedan no pues nada más agradecerte la invitación me encanta yo estoy yo estoy aquí para 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 aportar valor la verdad es que escribí el libro por gusto mi interés es que la gente lo lea mi interés no es hacer negocio con el libro y y lo mismo los cursos no tengo tengo muchas ganas de generar esto de sacar todas esas ideas que traigo en la cabeza me encanta leer no leo leo diario y y ya sabes leo biografías de los millonarios este leo cosas de autoayuda de liderazgo leo pues cosas relacionadas con el éxito entonces tengo un montón de ideas que quiero ya sabes compartir sí claro entonces yo encantado encantado estar aquí te agradezco mucho la invitación y este y espero nos veamos en otra ocasión